Tiene demasiado flow, demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me mira pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi tento Y te va demasiado flow, demasiado bonita pa' mi corazón Cuando me mira pierdo la razón Solo le rezo a su cuerpo, su boca es mi tento Demasiado bonita que está, pásale mi cosita, ma Quiero el agua bendita que caiga en mi boquita Demasiado bonita que está, pásale mi cosita, ma Quiero el agua bendita que caiga en mi boquita Yo era feo, pero ahora solo leo la Biblia de tus deseos Quiero volver a pecar en el coche A besarle a la noche Arrepentirme solo pa' besarte otra vez Abúsame, quiero la penitencia Búscame, te pediré clemencia Abúsame, abúsame Que yo le rezaré a tu piel Y tiene demasiado flow